¿Qué es lo que te gusta de la academia? Sí, la verdad es que estoy muy contento de pasar este día aquí en la academia con todos mis amigos, todos los entrenadores y toda la gente que está aquí dentro de la academia. Pues mi relación es bastante buena porque hablamos mucho y nos contamos todo lo que va pasando día a día. Pues estoy haciendo ahora como una mini pretemporada con los preparadores físicos y mi entrenador Carmelo para llegar lo mejor posible al torneo e intentar tener las más posibilidades de ganarlo. La verdad es que me siento muy bien porque estudio y entreno que es lo más importante para mí y entreno muy duro y en el colegio también me ayudan para entrenar. Pues que me apasiona y me gusta y cada día me gusta más y quiero más. Pues de pequeño empecé a jugar así con los amigos como un poco por tontería y un día mi abuelo me metió en la academia de tenis en el club de tenis Cartagena y después me fui a la Federación Murciana, estuve un año y he venido a esta academia ahora. No, porque el tenis es lo que más me gusta y si tengo que elegir siempre elijo por el tenis. Pues la verdad es que el estudio y el colegio lo llevo bastante bien. Es muy duro porque hay que estudiar mucho, lo único que también te ayudan para poder entrenar y estudiar sin tener problemas. Y el trato en el colegio es bastante bueno porque los profesores nos tratan muy bien y nos ayudan lo máximo posible. Me levanto por la mañana, voy al colegio de ocho o nueve y media, empiezo a entrenar a las diez menos veinte. Tenis o físico depende el día, después hay un descanso de diez minutos para comer algo entre entrenamiento y entrenamiento. Después hacemos tenis o físico y terminamos la jornada de la mañana y después vamos a comer, descansamos un rato y por la tarde volvemos a hacer tenis o físico, depende de lo que elijan los entrenadores. Terminamos, estiramos, nos duchamos para ir al colegio desde las seis y media hasta las nueve. Ya después cenamos y a la habitación a dormir para estar descansando para el próximo día. Pues mi ídolo es Rafa Nadal porque se deja la vida en la pista en cada partido y cada entrenamiento que hace. En diez años me gustaría verme jugando torneos ATP. No, porque es lo que más me gusta y me siento cómodo así. ¡Suscríbete al canal!